Paradisa Every day with ballet, yeah Todos los días rulés, yeah Buscándonos los money, yeah Pa' sin ganas todas las show days, yeah Every day with ballet, yeah Ah, la lucha, mira, aquel era el toque distinto a quien va a soltar el rap sencillo Every day with ballet Millo lo mentirón Todas las azules que Rrrrrr